Frases que el usará si en realidad te ama, foto, unsplash para saber si has conquistado el corazón de un hombre solo basta con analizar las palabras que utiliza, ya sea a través de una llamada, un mensaje de texto o whatsapp o cuando te mira a los ojos, así podrías descubrir si lo que siente es amor verdadero o no. Si él te dice estas ocho frases no hay duda de que él quiere tener una relación formal contigo, foto, unsplash 1. Vamos a divertirnos hoy, si él planea una noche fuera quiere decir que no busca solo llevarte a la cama, en realidad quiere pasarla bien contigo. 2. No te vayas si no quieres, esta frase la dice un hombre que está encantado contigo pero que no quiere ser tan obvio. Si él te dice esto cada vez que estás a punto de irte, puedes estar segura de que te en el fondo está pidiendo a gritos que te quedes con él. Lee también, si tu pareja hace esto por ti, no hay duda, lo traes loquito de amor. 3. Ya comiste, puede parecer una frase casual e inocente pero si él se preocupa por ti, si te encuentras bien, si ya comiste o llegaste a casa, es la señal de amor más tierna. 4. Me siento extraño sin ti, al decirte esto, es casi un hecho que su corazón leid solo por ti y quiere gritar, quiero estar contigo todo el tiempo, pero no lo hace por miedo a no ser correspondido. 5. Estoy viendo una película, leyendo un libro o escuchando una canción, que me recuerda a ti. Cuando un hombre tiene sentimientos profundos por una mujer todo le recuerda a ella. 6. Cuídate mucho, en un hombre enamorado, estas sencillas palabras se convierten en un, quiero que estés bien todo el tiempo, o, no quiero que nada malo te pase. Lee también, 7 cosas que te harán irresistible para los hombres, lo dice la ciencia. 7. Que tengas un lindo día, él sabe que no hay mejor manera de hacerse presente en tu día, que brindarte unas palabras de ánimo. 8. Permíteme ayudarte, esta es una prueba más que evidente para darte cuenta de que él te ama profundamente.